El que quien gana, no es Beltrán el que gana, y después muy bien el Conejo, pero Marioni como sea en delantero también está ahí para definirlo. ¡Qué bárbaro! Primero fíjense nada más, Beltrán hace un esfuerzo sobrehumano y apenas la desvía. Luego hay una reacción del Conejo extraordinaria, apenas para desviar al travesaño y llega Marioni, y mete el empate, ahora Pumas está dentro. 17 minutos Raúl, dos tiros de esquina de Pumas.